¡Suscríbete al canal! 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 hacer a esta pero está muy bonita y viene como como plumas de verdad acá y luego viene con esta falda la voy a quitar de aquí para que puedan ver ahorita la pongo de nuevo para pararla pero viene con esta falda y esta falda se le puede quitar vean es así como de seda es así viene con sus aretes y la falda esta se le puede quitar de acá atrás y venía con otro outfit que también lo tengo y es ven 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 venía con este como tipo pantaloncito short estos no son zapatos originales eso yo se los puse porque pues le combinaban pero a ella se supone que que bailaba entonces podías hacer este movimiento con las patitas las movías y la muñeca se supone que bailaba entonces venía con venía con un micrófono y le ponías el micrófono y supone que pues cantaba y bailaba y así vean eso entonces tenía movimiento en la cadera así como que si estuviera bailando obviamente pues te voy a mover verdad pero sí y se supone que venía con un originalmente venía con un póster autografiado obviamente era una copia pero en ese tiempo estaba padre porque decía así como que oh my gosh un póster de autografiado de brandy aunque obviamente era una réplica o sea todos agarraban como que una copia de él pero si venía con un póster y venía como que la firma de ella entonces está muy muy padre esta muñeca yo esa cuando la llegué a tener esta les digo se la conseguí a jr ya tiene mucho tiempo tiene muchos años que la tiene de hecho muchos muchos años que tiene esa muñeca pero se la conseguí fuera de caja entonces nunca tuvimos el póster pero jr está súper feliz cuando me acuerdo que estoy súper feliz cuando cuando se la compré porque para él les digo no era tanto una muñeca más bien era como que una figura por la película o sea les digo que él él la veía así porque pues él era súper fan de la de la película pero si vean qué bonito y trae este trae como como lero cabellitos como lo baby hair entonces es un detalle muy bonito que tiene esa muñeca también trae sus ceretitos me encanta me encanta me encanta su cara realmente es una como les digo una de las muñecas mejores hechas en mi opinión en cuanto al parecido a al artista me gusta muchísimo entonces bueno viene siendo ésta y después también salieron éstas que éstas vienen siendo las barbie las perdón la brandy super estrella y de ésta también venían con despero esta creo que le deshicieron las trencitas esa yo la conseguí así y ya no traía las trencitas pero si no me equivoco originalmente venía con trencitas así como ella y vean también traer como el cabellito nada más que ésta lo trae más marcado trae como que más este baby hairs que ésta si ven ésta trae vean muy poquito baby hair y ésta los trae más y más marcados pero también trae su baby hair entonces se me hace muy muy padre igual se parece muchísimo de hecho creo que el molde es igual sí sí es el mismo molde de cara vean es el mismo molde es el mismo molde es igualita este pero ésta viene siendo de la versión de las brandy super star esta no es su ropa original quise ponerle algo parecido a uno de los outfits que ella usa porque de éstas muñecas salieron cuatro salió una donde venía vestida de con un traje así como como rosa fuchsia luego había otra que estaba vestida de de verde con azul que fue lo que yo traté de hacer con ésta y luego había otra que estaba vestida de amarillo con negro creo que tiene un pantalón como tipo como de como de piel o de plástico en negro y luego trae una chamara como de plástico simulando piel en amarillo y no me quise vestirla así simulando el traje verde con verde con azul y bueno pues fue la ropa que le puse los zapatos traía unos originalmente unos naranjas pero no sé me gustó como se veían estos y le puse estos pero sí yo le puse esta ropita esta ropita realmente no es la ropita con la que ella viene pero está bien bonita les digo que me gusta mucho 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 el que estas muñecas se parecen mucho a brandy me parece muy padre que se parezcan tantísimo y también hubo otra muñeca que era la la de singing holiday brandy singing holiday esa de brandy singing holiday ah creo que también tenía el mismo molde de cara pero venía como con un traje así como muy de como navideño así rojo así como como que se va a ir a un baile así como así como las muñecas de navidad las de barbie que sacan así con los vestidazos no super grande bueno hagan de cuenta algo así pero era un vestido rojo y pues era brandy y cantaba esa cantaba esa fue como que la última que sacaron esa la sacaron en el 2000 pero bueno yo no tengo esa yo les digo yo solamente tengo estas dos que fueron las del 99 y me encantan creo que están bien bonitas las dos están preciosas me encantan entonces si estas son mis dos muñecas de brandy y pues no sé me gusta muchísimo y me les digo me encanta el hecho de que de que esta trae sus trencitas les digo ya creo que también traía trencitas originalmente pero pues bueno ya lo tengo y vean si ven brandy pues tenía usaba sus trencitas aquí alcanzan a ver sus trencitas y me encanta que pues a la muñeca le pusieron realmente sus trencitas me encanta me recuerda mucho como a la muñeca de Dion la muñeca de Clules ya ven que ella también tenía con sus trencitas entonces si a las dos les pusieron sus trencitas y pues me encanta porque pues este las dos es el estilo de cabello que traen se me hacen muy muy bonitas pero la de Dion no tiene el pelito aquí o sea lo que son los baby hairs y esta sí pero me encantan creo que está muy 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 bonita y pues les digo estoy súper feliz de que las tenemos les digo que tenía ya tiempo buscándome si no yo no sabía dónde estaban y no se me ocurrió nunca se me ocurrió preguntarle a Junior si como que me las prestas y me las hubiera dado de mente pero no se me había ocurrido preguntarle a él otra cosa que estaba anotando y no me no había puesto realmente atención es que esta vean trae cabellitos así como cafecitos como tiritas de cabello café vean acá también y estaba viendo aquí en el libro y lo bueno que tengo el libro para comparar vean ella así lo tenía traía pelo oscuro y luego también traía como tiritas este más como claritas como más cafecitas entonces qué padre que se haya fijado inclusive en ese detalle la verdad es que no había puesto atención y ahorita dije ay mira tiene cosa tiene tiritas de cabello así qué padrísimo me parece un detalle muy padre que hayan hecho ese también pero bueno los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos